Buenos días, mi nombre es Sandra y es mi compañero Alexander. Hola. Y nosotros somos Bayer Center. En este video les vamos a hablar sobre la serpiente de cascabel, específicamente de su mordedura, liberando veneno en la sangre del ser humano. Recuerden que Bayer Center es un medio de difusión científica, y toda la información que nosotros demostramos proviene de fuentes confiables como libros y journals científicos aprobados, cuya información de referencia pueden encontrar al final del video. Ahora les hablaremos sobre las serpientes de cascabel del género Crotalus, las cuales son las serpientes más rinosas de toda Norteamérica. Pueden llegar a medir 2.5 metros de largo y pesar 4 kilos. Estas serpientes contienen un cascabel, del cual, como su mismo nombre lo dice, es una serpiente cascabel, el dolor del cual lo van a hacer sonar como una señal de advertencia. Esa señal de advertencia es para avisarte que están ahí y que pueden prepararse para un ataque. También pueden lograr vivir en zonas arenosas como los bosques o las zonas costeras, así que si vas a sorfear, a nadar o a bucear, ten mucho cuidado. La mordidora de esta serpiente puede llegar a ser muy peligrosa. Obviamente, si te muerde una serpiente cascabel, podrías llegar a morir, ya que, como ya dije, logra ser muy dolorosa, inyectándose el veneno y reventando tus lóbulos rojos. Ahora, para ver este proceso más a detalle, vamos con nuestras compañeras Nora y Elsa. Ahora veremos cómo los eritrocitos, que son los glóbulos rojos de la sangre, reaccionan con la fusolipasa A2, que es un componente del delante de la serpiente. Esos, a la entrada de contacto, se alizan. Eso significa que los glóbulos rojos se hinchan, su membrana se rompe y el contenido celular se exhala. Con eso se quiere decir que se pierde y la célula muere. Ahora veremos este proceso mejor explícito en el molecular, con mi compañera Nora. Bueno, como mencionaba mi compañera, tenemos la fosfolipasa A2, que se encuentra en esta parte de la molécula grande conocida como fosfolípido. Se encuentra en el carbono 2 del grupo, perdón, glicerol. Esto se conoce como centro activo. ¿Por qué? Porque reacciona junto con otra molécula para dar a cabo la reacción química. En este caso va a reaccionar con el H2O, que es el agua que se encuentra en los organismos a los cuales la serpiente inyecta el veneno. Reacciona con esta molécula, causando que todo este grupo se cambie por un hidrógeno de la molécula, quedando aquí, mientras que el resto de la fosfolipasa se cambia junto con un grupo hidroxilo. El resultado, aparte de este producto, tenemos a un lipofosfolípido. Este compuesto es el que causa la lisis celular penetrando y rompiendo la membrana. Aquí vemos la membrana celular con el hidroxilo y cómo la fosfolipasa elimina los espelipidos para nobrar el trato. De esta manera, al agujerar la capa lipídica, el continuo celular sale y se pierde. Bueno, y ahora después de haber visto este proceso, vamos a ver cómo reacciona la toxina dentro del cuerpo una vez que entra en él. El veneno de la serpiente, como sabemos, es un caldo de puras proteínas y enzimas que llevan a cabo muchas reacciones bioquímicas. Como ya hablamos, la fosfolipasa A2 o PLA2 es parte de este caldo y cuando entra en el cuerpo hace que los glóbulos rojos se rompan, lo que causa que la densidad de la sangre sea menor y pierda la propiedad de transportar nutrientes y oxígeno al cuerpo. Otros componentes, como la crotoxina, que está formada por PLA2 y una proteína no tóxica llamada crotapotina, que es característica del género crótalus de las serpientes de cascabel, tiene una actividad neurotóxica afectando el sistema nervioso central y puede causar reacciones tales como la parálisis. A su vez, también posee una actividad miotóxica afectando los músculos y su composición, causando por ejemplo que se contraigan o se inflamen, proceso por el cual la presa del ser mordida empieza a desangrarse más rápidamente. También posee una enzima que causa necrosis muscular y que es parte de la mitoxina, lo cual ayuda a la serpiente a poder empezar a digerir a su presa incluso antes de comerla. Ojalá que eso no me pase a mí. Creo que nadie quiere que le pase. Muchas gracias por ver nuestro video y recuerden regresar la próxima semana con uno nuevo. Hasta luego.